Baby, ya limpié el apartamento Solo falta que llegue el momento Que rápido le caigas a mi casa No puedo controlar mis pensamientos Quiero probarte desde hace tiempo Hay muchas cosas que yo quiero hacerte Dime dónde tú estás Baby, por dónde vienes Ya no puedo aguantar las ganas de comerte Y de hacerte mía, baby Llega rápido, 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 rápido Llega rápido, rápido, llega rápido Llega rápido, 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 rápido Llega rápido, rápido, llega rápido Créle rápido y vamos a ser un espectáculo En tu cuerpo soy un fanático En la cama soy un maníaco, vas a pensar que soy lunático Sabes que soy loco contigo Lo que a mí me digas yo te lo daré Tú eres la causa y te necesito Tú eres mi droga, bebé Vete, 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 baby Llega rápido, 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 rápido Llega rapido, rapido, llega rapido Llega rapido, 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 rapido Llega rapido, rapido, llega rapido Llega rapido, rapido, llega rapido Llega rapido, rapido, llega rapido Gracias.